¿Trajiste la Dick Camp? No, no vamos a hacer la Dick Camp No, May No vamos a hacer lo de la Dick Camp Yo pensé que sí lo íbamos a hacer Mira, mira, ese Carvajal ¿Sabe dónde está? En Canadá Carvajal, ¿dónde está? Ahí lo estoy viendo, Andrés Carvajal Adiviné por la cueva que tiene atrás ¿Desde los confines de qué? ¿Cuándo era? ¿Québec? No, está Ese más está en Quebec ¿Verdad? Se preguntará Andrés Carvajal ¿Cómo nos enteramos de esto? No le vamos a decir Es que uno lo sabe todo Nosotros sabemos cosas Yo lo sé todo Sabemos cosas Yo no lo sé todo, May En los terrenos canales Yo tengo una prima que vive en Montreal Yo tengo un tío que lo sabe todo Pero no vive en Montreal No vive en la peregrina Esa es la cagada Cuando usted vive en la peregrina y dice que lo sabe todo No, no es lo mismo, May No es lo mismo, ya eso cambia No, él no lo dice, yo lo digo Cambia el ritmo Ah, él no lo dice Ok, perfecto Mira, hablando de Lo sabe todo Hubo un sonido de mi tierra Que nos enviaron hace tiempo Ajá Vía WhatsApp No solamente en audio Sino también un videíto Ajá Es un videíto de Aparentemente otro ente repartidor Que utiliza el perifoneo Ah Sí, y quería compartir el video Para que escuchen Nunca lo he escuchado De hecho no he escuchado casi nada Entonces no sé No sé cómo Quedaría Entonces voy a darle play ¡Dale play! Para que escuchen a este perifoneo Que no sé qué tipo de perifoneo hace Pero Nos El caballero que nos lo envió Dice que tuvo que perseguirlo Ajá En bicicleta Y que cae en palida Para andar persiguiéndolo Porque tengo entendido Que anda a una velocidad similar A la del chatarrero La chatarrera De la chatarrera De Mingo Que pasa pidiendo chatarra Cuando uno sale ya se fue Porque sale Viene rapidísimo Ajá Entonces dice que este es parecido Quiero chatarra Pero no tanto Sí, sí, sí Chatarra, chatarra Y se va De puta ¿Cómo esperar? ¿Qué? ¿Es un audio nada más? No, es un video Es un video, dale Escuchemos Escuchemos hermanos Escuchemos o lo vamos a ver Ahí está, ahí está Mamón chino Ahí va Mamón chino Aquí los mamón chino Ve, ese carro negro Que va atrás Ese carro negro de atrás Dijo literalmente Yo quiero mamón chino Porque viste Viste cómo se le pegó Ajá Ajá Sí Madre Esa vara Esa fruta Sí tiene un nombre Un nombre xenofóbico Madre Si a mí me da tanta vergüenza Pero Noté una cosa Con el Con el Con el video Póndelo otra vez Es un toque Que ese madre Que ese madre Está ahí Recuperando el aire Entonces está Está como empaleado En la cleta Así Y luego se acordó De que ahí venía El del carro El mamón chino Me cago esto Sube la cámara Y ahí está enfocándolo Ay, man A mí el kilo No puedo subir el celular Suave, ya No me lo aguanto El mamón chino Suave Yo quiero, yo quiero Mamón, mamón Pare, pare Ahí está Está bonito Está bonito Está bonito Este Ah bueno, gente Por cierto Ya Ah, ya se conectaron Los Vilches Hola Familia Vilches ¿Cómo está? Doña Gretel Doña Gretel Ahí No ha movido Desde que Desde que la Estamos viendo aquí No ha movido Esa mano del sillón Quiere decir que efectivamente La tienen ahí Amarrada Para que Ah, no, sí, sí No está amarrada Ya Doña Gretel Yo pensé que la mano Doña Gretel Si usted se quiere Si usted se quiere ir ¿Verdad? O sea, si está Contra su voluntad ahí Por favor Parpadee dos veces Bueno, yo ni la veo Tranquila Si no es Con el setup Que te puse hoy No sé qué hacer Madre, la cámara Es de este tamaño Ah, bueno Porque esto No lo van a poder Esto lo van a ver Ustedes hasta después Pero No, exactamente Ustedes Vieran que Que ya Ahora sí Ahora sí los veo Ya leo el chat Leo el chat Es que hoy Aprovechando las quejas Previas de Pérez Decidí traerme Un monitor más grande Ahí está Pérez Como pueden ver Con esos anteojos ¿Verdad? Que ayuda mucho Para que ustedes Entiendan más o menos Las dificultades Para leer de este caballero Aquí está Un monitor De 42 pulgadas Al puro frente De nosotros Sobre la misma mesa Aquí hay una Computadora de backup Y ahí puede Ahí están Las dos cámaras ¿Qué? No, no Doña Gretel No, no Por favor Doña Gretel Usted no Yo se lo creo Arturo Se lo creo Al señor Don Jorge Pero usted Don Jorge Ya le dio Ya le dio alcohol A doña Gretel Tan temprano No Doña Gretel Qué barbaridad Don Jorge Eso no se hace Eso no se le hace A la señora Doña Gretel Doña Gretel No Doña Gretel Eso no sonó Como alcohol Eso sonó Como a brownie No, brownie Sería súper lento ¿Qué es lo que deberían Darle a la chatarrera? Brownies Para que vaya Más despacio Vecino De Santo Domingo Estamos recogiendo Latas Y lavadoras Mías Y referis Lo que usted No usa Nosotros dos Qué loca Exacto Y ahí va Lento el carro Lento 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 Sí Entonces estamos Con un setup Porque tiene que ser En inglés Pérez Estamos en un setup Nuevo Aquí Hoy para ayudar Pues con todo lo que es La lectura ¿Verdad? Magnífico Una magnífica Configuración Un magnífico Bullying De su parte Hacia mi persona No, no es bullying Era para ayudar Con miopía Con miopía Yo ya En uno de los programas Yo mostré Uno Mostré mis lentes Los pusiste Se los puse Exactamente No sé cuál es Ahí los historiadores dirán Cuál es Y se dieron cuenta De la magnitud De las lupas Que yo uso De las que Medina se burla Por dicha Yo soy miope ¿Verdad? Bien miope Y no ando No sé Como en silla de ruedas Porque ya me imagino Este huevón Tonto Ay, ya vienen rampitas Aquí Con sus cositas Madre, puse todo En el segundo piso Madre Que no puede subir Uy, uy, uy De fijo así sería Sí Situación hipotética No va a pasar Ficticia De una persona Que no existe Que está en silla de ruedas ¿Verdad? Para que Para el CDR hoy ¿Ok? Sí Bueno, aquí dice Arturo Dios guarde Pérez como Macís Ah, con Macís Hemos hecho mil chistes Ya Macís está al tanto De todo lo que hemos dicho No, pues Macís Macís Yo creo que hasta sube árboles Madre, no jodas Macís Creo que tiene más capacidad Pulmonar para subir Y escalar árboles Que nosotros Macís Sí, 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 sí Madre, estás grabando ya ¿Grabando qué? Porque hoy no nos dijo Hoy no nos No nos avisó Noi Noi siempre es la que Nos tira No, no, no Ella lo tiene todo Bajo control El aviso y dice Y hace así Ella lo tiene todo Bajo control Sí Bueno, ahora sí Ya estamos Mandoncita Es verdad Noi parece Tiene como esa Esa situación ¿Verdad? Como Macís Tiene pinta de mandoncita Tiene pinta de mandoncita No, no Y vos tenés una jefatura Una cosa de ese tipo ¿Verdad? Sí Bousy Bousy No No tiene una jefatura No tiene una jefatura No, no, no Tiene pinta de rajoncita De computadora Nada más Eso sí Así Vea mi Mac Yo tengo mi Mac Que es una de antaño De colección Y creo que si le meto El disquete de arranque Todavía sirve El disquete de arranque El disquete de arranque ¿Quién raja? ¿Qué tecnología de noventas? ¿Quién raja diciendo? Si le meto el disquete de arranque Todavía arranca Es lo único que le falta Doña Megáfono gritar Si le meto el disquete Todavía arranca Espérate porque Es que quiero 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 que la gente Yo te voy a pasar esto Para que lo pongas ahí Si puedes en la edición Madre Es que Me tiene Me tiene inquieto Porque va a quedar un brillo De la mierda ahí Todo boomer Legítimo Foto de viejito Que todas tienen que tener Una lucesota Alumbrando el flash Legítimo boomer Es que Me tiene inquieto Esta situación Aquí estamos nosotros Yo estoy aquí Detrás del celular Entonces de repente Hace rato Yo siento que me están viendo Y hago esto Y empiezo a verlos Y estoy viéndolos A ellos A Maite Y Steven Y es que están sentados En la fucking oscuridad Como un par de asesinos En seriales Entonces acá De rato estoy aquí Como Ay si Que vacilón Jaja Y de repente es como Los asesinos seriales Dios mío De hecho Maite Anda con ropa propia De cocinar Metanfetamina ¿Verdad? Ese es la normalmente El enterizo que se utiliza Antes de empezar a cocinar Si es un kimono Metanfetamina Con water Claro Ahí está Ajá Ajá O eso O matar 100 japoneses Antes de encontrar a Bill Normalmente son esos dos Oh Qué pereza Ahora ya uno no se puede poner Un entero amarillo Porque Oh Kill Bill Oh Walter White Breaking Bad Walter White Kill Bill Kido Bueno bienvenidos Maite Estos son nuevos ¿Verdad? Son nuevos en esta situación Ah perdón Yo viéndolos en la pantalla Y los tengo que ver ahí Hay que ver aquí 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 O aquí O aquí Ok Son nuevos ¿Verdad? Hablen Pueden hablar Si pueden Es que se tienen que acercar Maite Nosotros estamos Nosotros estamos inventando algo Que es como la tele interactiva Papá Porque Porque ahora la gente es como Maite Tenga el micrófono cerca Porque la tele Le va a preguntar algo Maite Usted sabe Usted sabe Los 90 Maite Estar viendo uno una mejenga Y que de repente El madre le diga Maite Estás mamando ¿De qué estás hablando? Ese comentario no tiene sentido Bueno bueno Y le contesta a uno Cuando salía Mario Segura Y Everardo Ajá Ajá Y estaban hablando la mierda Que solo ellos sabían hablar Y uno podía decir Está mamando Everardo Y Everardo escucha Sí Entonces de repente A ver Medina Dígame ¿Por qué estoy mamando? Entonces A ver Desde su argumento Ramón Luis Méndez Pelearse interactivamente Con Ramón Luis Méndez Que es tan bueno Fue a pelearse Puedes 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 Maite Se acercó Caminó 300 metros Para ascender el micrófono Y no le dimos Pelota Ay perdón Venga Maite Agárrese Agárrese Esa patineta Y viene Y nos cuenta Díganos ¿Dónde está? ¿Dónde la tienen? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me parece Que lo que está pasando aquí Es que Maite Anda un impermeable Este huevón no Tienen un lugar muy pequeño Donde solo hay techo Para Para Steven Y a Maite La tienen ahí mojándose Ya sé Ya sé Ya sé Es un lugar oscuro Como una cueva Y anda un Impermeable De gorro amarillo Ajá Esa mujer Va para el pasado Va para el pasado Va para el pasado Es Dark Es Dark Ella es Maite Jonas Oye ustedes están Están Qué bonito Están como en un exterior Ahí bonito Si no Si Pero con distanciamiento social Me imagino En cambio Andrés En esa cueva Qué necio Con la cueva de Andrés Por eso Se llama Canadá Ya Respeto Respeto a los países Costa Rica y Canadá Tienen una buena relación Acuérdese Carlos Alvarado Hablando en francesco Como dice Jimmy Carr Es Canadá Estados Unidos Pero sin armas Pero sin armas Sí Yo creo que Así como Para hacer un programilla Sí Pero antes de arrancar Con el programa de hoy Sírvase El presente Informativo Arrestan al Matagatos Hablando de no querer Embarrarla más ¿Verdad? Sí Miles de amantes De los animales Esperan que se le dé Una condena equivalente Por las siete vidas Del gatito Para que sirva De precedente Actualización De última hora Matagatos Queda libre Con medidas Cautelares Entre las medidas Cautelares Que se le impusieron Están No salir del país Mantener domicilio Fijo Más o menos Las mismas medidas Que tenemos Todos en este Momento De pandemia También se le prohibió Acercársele a animales En lo que se le puede llamar Distanciamiento animal Esta medida Estará complicada De cumplir Para el sujeto Dado que es El más animal De todos Y para seguir Con instituciones Que tratan De sacar más plata A costas De la pandemia Incopesca Sigue el ejemplo De Acami Ay Ay Es fuertemente Criticada Por tratar De clavarles Cinco dólares Diarios A turistas Para poder ver Las ballenas Turistas Se mostraron Reacios Al tener que pagar De más Por ver a las ballenas Pues dicen Que están Muy pasaditas De peso Incopesca Tuvo que echar Marcha atrás A este cobro Luego de recibir Fuertes críticas De los turistas Y hasta un recurso De amparo Que creemos Fue puesto Por las ballenas Músicos nacionales Planean Desde ya Una reunión Con las ballenas Para que los ayuden Con ideas A fin de hacerle Un juicio A Cam Pese a que Aún es ilegal Ticos son fieles A plataformas Digitales De transportarse Usuarios Ticos Se defienden Diciendo Que usarían Los taxis Más seguido Pero cuando los buscan Siempre están ocupados Protestando Contra plataformas Ilegales Los taxistas Se mostraron Alterados Por la noticia Muy alterados Más alterados Que sus taxímetros Iban a protestar Desde el parque central Hasta la asamblea Pero no lo hicieron Porque era un viaje Muy corto Actor Robert Pattinson Da positivo Por COVID-19 Deteniendo La producción De la nueva Película De Batman Con esto se demuestra Una vez más La importancia De usar una mascarilla Que cubra la nariz Y la boca Y no una que cubra Todo lo contrario Más bruto Pattinson Quien se encuentra En el crepúsculo De su carrera Pudo contagiarse La enfermedad En el compromiso De su papel Pues para adquirir Los poderes De Batman Se comió Una sopa De murciélago Pues como que No sabes mucho De Batman ¿Verdad? Keylor Navas Da positivo Por COVID-19 No, madre No Ahí si ya No me meto Ya la hemos Embarrado demasiado En los primeros minutos Como para hacer un chiste Sobre Keylor Yo en esa bronca No me voy a meter Bueno, es un chiste Es información Yo sé Y además se lo merece Porque está en una fiesta Yo sé que estaba En una fiesta Y es responsable Por eso Pero la gente No va a entender eso Es como los Hernán Glover Vea lo que nos pasa Cuando decimos algo de Hernán Usted sabe lo que nos llovería Si decimos una vara Sobre Keylor El mesías más cercano Después de Keanu Reeves Y Tony Stark Aquí en Costa Rica No, madre Uno No, madre Yo sé Yo sé que hay muchos Para decir Pero no vamos a decirlos Pero no son chistes Son comentarios Igual los comentarios Se pueden malinterpretar Como este tal vez Solo decir como que Luego de 10 disparos A Marco Finalmente el COVID Logró anotarle No, madre No, no, no No, no, no Solo es No, no, no Tampoco vamos a hacer chistes Sobre cómo sería el argumento Del guión de la película Hombre de F2 Tampoco, madre No, no Ni a putas Porque eso, madre Eso sí nos va a coger Es más Ese es peor Porque ahí Decimos la palabra fe Entonces ahí nos metemos En bronca Con católicos Y con queilóricos Ni a putas, madre Nada de chistes Ahí como por ejemplo Es tan buen portero Que hasta el COVID Atrapó No No, madre Esos son chistes De mal gusto A mí este me Hice un poco de gracia Pero tener razón Mejor lo Lo quitamos Sí Usted tiene que editar Este episodio de hoy Entonces hágame el favor Y prométame Que esto Todo yo Todo yo Esta parte no sale Todo yo Esto no puede salir Bueno, bueno ¿Verdad? Prométame que se va a volar Todo lo que Voy a ver Donde tengo unas tijeras Ahí para cortar Ok Vuelese todo lo de Keylor Porque si no nos metemos En una bronca Ok Sigamos Actor y ex Actor y ex luchador Dwayne Johnson Conocido como La Roca Anuncia que dio positivo Por COVID-19 Dijo que afortunadamente Ha tenido muy pocos síntomas Solamente dolores de cabeza Y cuerpo And He can not smell What the rock is cooking Que no puede oler El olfato se pierde Y lo otro es una referencia Muy ñoña Súper Yo no entendí que He can smell What the rock is Estrellas de Hollywood Se enchilan la jeta Con producto nacional El famoso chile mono loco Que es parte del programa De comidas Hot Ones Fue degustado por Drew Barrymore Dua Lipa Y Joseph Gordon-Lewitt Las estrellas solo habían Tenido contacto Con los monos de Manuel Antonio Que no enchilan Pero asaltan Tía Florita Le ganó pleito De 70 millones De colones Al hijo El hijo De Tía Florita Conocido como Sobrino Florito Tendrá que pagarle A la madre Que lo parió Esa suma millonaria Que para los ricos Es un mes En el club de golf La noticia la publicó El morboso diario extra Ventilando lo que denominaron Un problemita familiar Y fue parafraseada morbosamente Por la paja nocturna Que gente más irrespetuosa Netflix nos trata De empujar Un 19% De lío El CEO de Netflix Red Hostin Dijo hace unos meses Que el verdadero enemigo De su plataforma Es que la gente duerma Lo cual ya arregló Pues con este intento de cobro Nos dejó con insomnio Las redes sociales Se llenaron de reclamos Liderados por Tommy Gluten Cambronero Y Montiel Con lo que el CEO Se asustó Y dijo que rectificaría El cobro al 13% Como lo establece la ley Muchos ramachecos CROI Afirmaron que Esto es culpa del PAC Y esta vez Tienen razón Y esto es La paja nocturna Vipipipital Antes de dormir Con Pablo Pérez Y Javier Medina Humor inteligente Para público inteligente Si Una de dos La paja nocturna Si nos escucha En otros países No es lo que parece Claro ya Madre Que ridículo Me veo yo bailando O tratando de bailar Que engajado Y esto es La paja Nocturna Vipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip y el mundo entero está yo siento que yo vio que sexy y el mundo entero cuando se sea la hora santa yo me quedo más uno de mis de mis de mis traumas de infancia es haber perdido tantas horas de mi infancia en esas horas santas porque eran aburridas que aburridas que eran las horas santas mayor lo más aburrido así católico que me ha pasado es ir a una misa del gallo y uno con hambre y uno queriendo comer tamales y pate chancho y ahí lo tienen con la misa del gallo man qué clase de forma de pasar la navidad esa es la del 24 de diciembre no la del 24 qué forma de torturar a alguien para hacer un chamaco verdad que que después va ahí esta nota de los regalos y eso digamos esas navidades como que era como bonito primero ir a la misa del gallo y es larguísima la hijueputa misa abriendo esos regalos como con furia como esta mierda me la gané esta mierda me la acabo de ganar es como un arresto el jueputa medias pasa por un arresto domiciliario no bueno ni siquiera domiciliario que aquí era donde era la misa peor llevar frío no 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 era una es propio el cristianismo esa vara de castigarse en lugar de disfrutar estar ahí comiendo y celebrándonos la misa oiga y todo en la misa y y sabe una de las varas que cuando vivan porque ahora nadie va a misa porque no pueden porque hay pandemos es una puta misa del gallo a mí yo decía ok vamos a la misa del gallo que es una misa que dura como tres horas y está bien y después abrimos los regalos porque es que es una parida yo no pensaba es una parida está el parto entonces yo fui a la misa del gallo pensando esta vara va a ser muy aburrida pero yo necesito necesito saber dónde está el gallo en qué momento yo necesito ver un gallo aquí ok spoiler alert para los protestantes y ateos no hay gallo hay gallo no hay un gallo de nada nada usted no usted ve un gallo a dónde está el gallo o sea de hecho uno más carajillo sale preguntándole si no supiera que la abuela le va a meter un cosco uno sale preguntándole a la abuela y el gallo abuelita dónde está el gallo y uno ya ve como la cuando están a punto de hacer la comunión y uno está como ok que el gallo quedó para el final el gallo porque pero aquí viene un gallo tiene que ser un gallo termina la comunión que es la última parte de la de la de la misa vivo muerto no sé o sea un gallo cualquier tipo más o sea que pongan que pongan un gallo en el altar que hayan gallos recibidos no sé que al final cante un gallo que yo pensaba que al final el padre iba a llegar con con una con una jaula y con un gallo adentro lo iba a liberar ahí en el altar y el gallo se iba a parar en frente del altar más y hacer usted qué quiere usted qué quiere esto es una misa de una ceremonia religiosa no son los festejos de nicoya usted lo que quiere es un gallo y corriendo por todo el mundo persiguiendo el gallo encebado eso sería la misa del gallo gallo encebado eso sería la misa del gallo no no creo que la gente se pasa a otras religiones por más porque los se sienten estafados con la misa del gallo estoy casi seguro que se pasan a las iglesias protestantes porque porque ese montón de personas que están ese montón de personas que están en la asamblea legislativa que son protestantes esos maes todo todo este despiche país que se tienen estos y los proyectos que tienen y todo es por culpa de los católicos y específicamente por la misa del gallo si la misa del gallo no existiera estos más no estarían en la asamblea la pandemia digamos es culpa del gallo también no la pandemia no la pandemia no la pandemia es culpa del virus sí pero el virus viene un gallo no no un murciélago que se cogió un gallo que se cogió un gallo yo te conté cuando a mí me llevaron contra mi voluntad a una misa no me acuerdo qué pero una misa distinta porque era oficiada por monseñor román arrieta conocido como manzanita en ese entonces y yo mandé a callar a manzanita pequeñito yo creo que usted lo ha contado antes no tenía como seis años no importa yo tenía como seis años manzanita está oficiando una misa está repleta de gente yo soy un chiquito pequeño no puedo ver nada estoy cinco o seis años creo poco de todo mundo en la iglesia repleto no una vara que en época de cobit sería un desastre en este momento lo que le llaman los católicos una buena misa una buena misa verdad porque cómo se jala verdad la limosna verdad el diezmo y manzanita viene con ese gran cucurucho verdad que se ponen y claro yo veo por tele al papa y veo manzanita con el cucurucho digo yo empiezo a gritar yo el papa el papa pero no era el papa entonces todos en la iglesia se reían de mí y conmigo no sé por mi ingenuidad estar gritando el papa el papa cuando no era el papa eso primero pero luego la misa era larguísima no termina esa misa yo estoy desesperado mateo sueño tengo hambre estoy cansado estar de pie porque había que tirarse la misa de pie no había no había campo era una misa de gallo no recuerdo es que no me acuerdo yo creo que lo que recuerdo es que yo estoy jodiendo a mi mamá ya vámonos mami ya me quiero ir mami vámonos mami y mi mamá siempre era cuando ya ya ahorita termina pero cuando termina yo estaba ya que cuando va a terminar cuando monseñor se calle me dijo mi mamá es claro yo empecé a atar cabos sueltos ok yo me quiero ir quiero que monseñor monseñor se tiene que callar para que ya termine todo y me tenga que ir y como monseñor no se callaba con ese hijo de puta vocecita que se tenía verdad y así la iglesia se mantiene santa santificada evangelizada verdad y y no se callaba empiezo yo a decir cállese un chamaco de cinco años gritando cállese en la catedral metropolitana de san jose para que se callara monseñor mi mamá con esa vergüenza me hace alzado me hace agarrado y salió corriendo de la iglesia logré logré salirme eso fue lo bueno que logré que me sacaran pero olvídese usted usted fue utilizado como un una bomba de cuerda por su madre me dice probablemente mi mamá por supuesto que te utilizó por supuesto porque no recuerdo que me la versión madre decirle hey este hacete un drama de esos que haces normalmente porque no hay helado pero no lo que le dijo es si quiere ir sí ok cuando ese señor se calle nos vamos usted verá qué hacer legítimo chavo no don ramón está dando un peso al que sea capaz de decirle cállese a monseñor yo sí pude entonces oiga pero eso es una esa historia yo creo que no la habías contado porque es buenísimo yo creo que en radio lo había contado una vez hace mucho puede ser sí porque es es la mamá ganando el carajillo dándole cuerda poniéndolo ahí como una bomba de tiempo esperando a que ok ya ya casi ahora que lo pienso esto nunca me enalguiaron ni me castigaron por eso no es que fuiste una vil herramienta era necesario que yo que yo que yo dijera eso para que fuiste una herramienta fuiste utilizado exactamente fuiste utilizado como un niño bomba musulmán sólo que los católicos no no estallan y la bomba es calles exactamente y la bomba es una bomba y de mala crianza digamos no una bomba de las que estallan ni to on ni to musulmán de bomba verbal es una bomba verbal católico ni to católico ni to católico kamikaze para meter los japoneses también kamikaze de bomba verbal de bomba verbal que lindo ya me me encantaría conocerme a mí mismo de chiquito para aconsejarlo y felicitarlo con las cosas que no 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 debía ser verdad estás escuchando la paja nocturna un podcast con fines de lucro mucho y no el anuncio el otro anuncio es que tenemos un nuevo convenio para 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 que suene bonito pues tiene que sonar bonito esto tenemos un nuevo convenio el convenio es que tenemos un nuevo convenio comercial con un negocio de importación y exportación y distribución o sea básicamente distribución nada más que me gusta decir importación porque lo hace sentir más y más importante porque importa porque nos importa porque nos importa exacto carnes don tomás es un patrocinador oficial de la paja nocturna a esto esto lo estamos haciendo en este momento ya no 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 nos vamos a esperar este es para anunciarle al público sí 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 es el anuncio como bonito el anuncio guapo es el anuncio guapo ok sí sí conseguimos un patrocinio súper interesante porque de las pocas veces que conseguimos un patrocinio bueno no porque lo que lo que nos dijo vertelía que no lo que tú dices esto nosotros normalmente en los patrocinios que hemos hecho los consumimos y entonces este más está consumiendo lo de lo de ricardo sin don y nosotros consumimos las carnes don tomás porque es muy conveniente no se nota pero es mi metabolismo bimetabolismo bimetabolismo y me trabé yo soy bimetabolista soy gordo y flaco al mismo tiempo bimetabolista exacto sí 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 carnes don tomás respeten me respete sí que es eso porque se están riendo bullying el carnes don tomás es un negocio que justamente es el dueño es el señor fernando fercho entonces eso eso todavía es todavía más bonito porque es un amigo colega vecino y carnes don tomás es un negocio que se especializa en venderle a usted todos los tipos de cortes de carne para los carnívoros obviamente y pollo y hasta pescado con el sistema de envío a su choza esa es la y además de eso no es sólo eso sino que las carnes están a un mejor precio que en el súper o sea que qué pasaría pérez qué pasaría si yo le dijera que usted se puede comprar su lomito su entraña su fil corte de new york su corte de 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 cómo es que se llama el otro lo que es todo tu anima no no le voy a decir ninguna vulgaría es entraña new york piedra piedra de mano piedra de mano agarrámela con la mano exacto sí bueno todos los cortes sabidos y por haber de de finos de carne también embutidos pollo pechuga alitas muslo etcétera etcétera todo a precio inferior que usted se encuentra en supermercados y mejor bueno así no le da gusto a las transnacionales exactamente así no le da gusto a las transnacionales hijas del capitalismo salvaje esa es carne don tomás el negocio de fercho y ustedes y es muy chiva porque usted nada más agarra le pasa en el menú usted agarra y ve las varas en el menú le dice por whatsapp le dice quiero un kilo esto dos kilos de esto tres kilos de esto cuatro de esto aquí está la suma aquí está el depósito por simple móvil al mismo teléfono cuando llega es más se lo pongo así nada más vea esto vea esto voy a ponerlo de este lado para que voy a poner un corte de carne no no se lo voy a poner así porque no no quiero que suene como voy a poner un corte de carne vea vea esa cámara me pasa desenfocando vea la carne eso es por eso es por feo vea me está remeando la cámara del mónico era lo que iba a decir se me fue le voy a decir los precios para que vea que no es broma lo que les estoy diciendo de la comparación vea lo que usted le sale un kilo de molida al 95% de grasa 3.900 el kilo completo pero es porque eso si no lo estoy leyendo ahora sí el kilo completo de tilapia 3.500 y lo que yo ya pedí que fue el el new york a 5.900 el kilo es un regalo en comparación a los precios de de carnes que se encuentra usted en otros supermercados y ahora qué pasaría si yo le dijera que si usted manda un mensaje a uno de estos números o al 8601 3539 o el 8312 0278 cualquiera de esos dos manda un mensaje por una pregunta medina y si yo lo mando al 25 66 19 45 pues se queda con el dedo metido porque eso no funciona con whatsapp es un número de directamente de oficina pero en fin carne don tomás manda el mensaje ahí usted puede pedir el menú este mismo que les estoy pasando yo ahí usted hace el pedido lo que usted quiere hace el depósito vía sin pemóvil y le llega en la misma semana dependiendo de la ubicación a la propia casa suya sin tener que salir de la casa entonces vea las ventajas se ayuda a usted mismo porque le sale más barato compra buena carne ayuda un productor pequeño nacional independiente no le da gusto a los transnacionales hijas del capitalismo salvaje y ayuda la paja nocturna y ayuda la paja nocturna porque si usted compra carnes don tomás un pedazo de carne de esos que usted se está devorando me lo dejo yo es nuestro uno de esos pedazos de carne es nuestro y qué pasa si yo le dijera que si usted utiliza el código soy pajero soy pajero soy pajero usted manda el mensaje que va a sonar muy raro va a mandar un mensaje va a decir quiero dos cuatro costillas san luis quiero un kilo de delmónico y medio kilo de molida soy pajero medina es pajero no soy pajero nada más a yo la persona digamos que manda el mensaje pérez ponga atención soy soy pajero nada más así como cuando usted pone códigos de promoción en otros lados vos sos pajero pero pero la verdad es que el mensaje es soy pajero si soy pajero ese es el mensaje ok el mensaje soy pajero no 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 qué difícil explicar la tabla del cero este huevón no es que vos sos pajero pérez es pajero no caballo soy pajero es el código así ya soy pajero ok ok soy pajero ya entendí no 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 es de que no y va a mandar algo entonces no y pone bilches es pajero no cada quien es el pedido por su cuenta ya entonces soy pajero cada quien es el propio pajero si una pregunta soy pajero permite mejor déjeme terminar porque luego van a pasar con sus preguntas y me voy a enredar a la audiencia y tenemos que nos debemos un patrocinador hay que decir la información clara soy pajero les da a ustedes el envío gratuito o me la así no más tómela el precio gratuito para la choza toda la carne que necesito esto durante el mes estoy sonando como el pro fernándolo primo toda la carne que usted necesita durante el mes se lo lleva directamente a la choza usted no gastó un 5 ni en pases ni en uber ni en gasolina ni nada porque la carne le llega la choza y usted no pagó el envío si se utiliza soy pajero primo y digamos por ejemplo digamos si no y quisiera pedir carne sí pero yo creo que no pero yo no sé si no y es vegetariano si es vegetariano no hay a muy bien entonces digamos que no y ya 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 pone todo lo que quiere entonces pone todo lo que quiere y al final pone soy pajera soy pajera con pajera también le sirve también sirve el sistema se colapsa porque es machista no 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 sí sí soy pajero pajera sí 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 es que creo que se utiliza el código soy pajero por el hecho de que es cliente casi no se usa clienta pero sí se puede utilizar soy pajera también también sí ok ok y si alguien pone así digo yo así que alguien y ponga medina medina es pajero por idiota por hacerle caso a usted no aplica la promoción cuando usted está utilizando en una aplicación de transporte o alguna cosa cuando usted tiene alguna aplicación y usted pone el código mal la aplicación le dice código incorrecto mamó verdad entonces aquí aplica lo mismo también ya se está diciendo soy pajero si no puso atención mamó entonces bueno estamos muy contentos de anunciar entonces que carnes don tomás se anuncia directa oficialmente en la paja nocturna vamos a tener un enlace en la página web en donde pueden ustedes descargar el menú también yo creo que ya a partir de mañana puede estar ese enlace ya en el episodio cuando salga sale ya el enlacecillo para que descarguen el menú y puedan contactar directamente a los números de teléfono de los encargados y les llega el pedido a la casa en un camión debidamente acondicionado para la comida la carne debidamente refrigerada y congeladita o sea tenga la certeza de que así se queda si no se acuerdan de dónde de dónde fue que dijo medina que se metieran y toda esa hora me contacta me contactan al whatsapp y yo les paso el menú normalmente yo tengo el menú entonces entonces yo se los paso ahí y eso sí apuntan el telefonito para que la próxima le pidan el menucito al dueñito del lugarcito no a mí porque si no porque yo no quiero ser el carnicero de fercho y lo más importante si 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 se les olvidó cuál es el código de promoción entonces le mandan un mensaje a pérez para que pérez me mande un mensaje a mí para que yo les responda a ustedes directamente antes de que les responda pérez para asegurarse que el código de promoción sea el correcto que es soy pajero porque si no probablemente mister teléfono chocho va a ser un cambio de la mierda y va a terminar poniendo una vara como fabricio alvarado es un hijo de puta ese es el código verdad entonces la paja nocturna humor inteligente para público inteligente esto es las cartas a la paja me gusta cartas a la paja espero que no sea muy larga porque si no perece a taranta dice algo de keylor navas y hace un chiste keylor navas ok ya álvaro alpizar me encanta esta carta viene esta con 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 título paja con aroma a lavanda que fuerte que suena como una versión pornográfica de café con aroma de mujer paja con aroma a lavanda ese sería el peor eslogan para vender lo que sea un desinfectante muchos adolescentes consumirían ese producto si pero este no nos está vendiendo algo dice hola a todos resulta ser que mi esposa tiene problemas con la espalda ok puedes aguantar antes de hacer chistes sobre personas con discapacidades ¿verdad? puedes aguantar puedes aguantar mínimo a que se termine la carta madre le duele la espalda no es una discapacidad ok tiene problemas con la espalda si ok en vista de esto yo muy empáticamente desde que vivimos juntos me asigné la tarea de limpiar el piso de la casa wow que diga que es que muy empáticamente se asignó esa tarea eso es mansplaining me hace como me lo hace lo hace ver como alguien poco empático si y como si mereciera una fucking medalla si si es como de que 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 eres weón que te que te dé un aplauso por limpiar tu propia choza por limpiar tu propia choza si 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 puta no vayan a creer que ella me obliga es pura empatía o sea le embarró más o sea ya le embarró más no vayan a creer no pero todo es que es que nos dicen no vayan a creer que ella me obliga como si nosotros fuéramos unos fucking machistas que le fuéramos a decir algo como oh lo obliga a la doña o peor aún no vamos a decir eso jamás él esperaba el chiste ah mangoneado si da que ver estamos hablando de limpiar tu propia fucking choza en fin y resulta ser que descubrí que escuchar podcast me ayudaba a amenizar tan emocionante tarea ahí fue donde los encontré a ustedes los héroes del entretenimiento para maridos sometidos y sigue con los hisoportas chistes del marido sometido nadie está diciéndole marido sometido madre felicidades madre no usted no es marido sometido madre usted usted está apoyando a la doña que se dañó la espalda madre no la está apoyando nada más está haciendo lo que le toca hacer apenas termina este programa tengo que sacar una ropa de la lavadora yo madre madre si yo la otraste madre chile si y si arroz antes del programa también tranquilo nadie te está diciendo sometido ni nada calma madre yo he agarrado una escoba y yo no sé vos si me consideras yo tengo la escoba afeminado con la escoba madre ay que marica con una escoba no o sea nadie es más ahora es más antes de venir acá barrí y no me lavé las manos madre si 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 es más ahora que cuando termine lo voy a poner a barrer y todo no si es cierto si me lavé las manos se sienta no no yo no quiero barrer tu casa con ok dice que así es como nos encontró gallo manso ya empezó el otro que horrible aquí cambia eso es tan pero tan machista que es como que le que le decía machista y es 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 exactamente campesino porque hay un gallo ahí y que sepa Fabián que ya ya acabamos con la ronda de varas de gallos así que ya paremos la cuota de gallos ya fue por hoy sí con la misa del gallo ya fue suficiente entonces aquí se corrige diciendo no para maridos conscientes de su rol en el hogar a qué viene la lavanda dice pues el desinfectante que uso es de olor a lavanda yo sé cuál es ya sé cuál es y por alguna extraña razón para mí creo que Pérez sí puede entender ya que en otro podcast en el que participa y al que le cuadra hacer publicidad veo que habla mucho de cosas de química en el cerebro y de ciencia pues resulta que cada vez que huelo el olor a lavanda hace que mi cerebro piense inmediatamente en ustedes qué loco ¿no? o sea básicamente él es como el perro de Pablo pero para este es la paja de Alvaro la paja de Alvaro la paja de Alvaro ya me acordé que fue lo de la lavanda ahora que lo dijiste y exactamente fue así pero no era un relleno sanitario sino que era era que uno se siente bien con el olor a lavanda el olor a lavanda es como de los de los pocos de aromaterapia aceites esenciales uno de los pocos de aceites esenciales que te hace sentir calmado entonces este malo que dice es me sentí calmado gracias a Pérez gracias al olor a lavanda qué bonito y la paja y la paja la paja lo relajó y antes de eso dije un montón de cosas o sea me justifiqué de por qué limpio la casa sigue limpiando la casa huevón sigue limpiando la casa eso no es eso es su tarea o sea es su tarea siempre la ha sido siempre ha sido la tarea de uno limpiar la choza en la que vive pero gracias por escuchar gracias por escuchar mientras limpia porque tengo entendido que él relaciona al escuchar el programa mientras limpia entonces de que dicha y que dicha que sea tan buen marido aunque sí mi consejo es no ostentar tanto que es buen marido es muy anointe sí es bastante anointe decir vean qué buen marido qué buen marido que soy estoy limpiando la casa sí eso puede ser un poco anointe la única forma en que eso puede hacer divertido o puede hacer apreciarse es si estaba abriendo con una escoba metida en el culo eso podría ser podría ser como estamos bien no hemos dicho una sola vara pasada y ya tiene que salir el otro así con una escoba en el culo qué tiene que ver una escoba en el culo que la única forma en que uno dice vean me estoy barriendo mi choza es si usted está barriendo con una escoba metida en el culo eso es un acto de malabarismo es un acto de faquirismo es faquirismo machista porque igual le toca barrer aunque tenga la escoba ahí esto va esto va para para álvaro cuando esté limpiando que le tiremos un comercialito que escuche ojalá mientras estaba abriendo ahí en la sala la paja nocturna la paja nocturna humor artesanal hecho a mano quiero hablarte hermano en esta hora costa rica es tiempo de pensar está yo tratando de quitarme demanda de encima don don yodoscar cómo le cómo le va muchas gracias muchas gracias fabián por lograrme recibir hoy aquí en tu programa cómo haces falta en ultimedio pero yo Oscar que difícil está esto haces mucha falta don yodoscar cómo me dijo cómo me Fabiancillo yo Pablo Pérez soy yo no soy don yodoscar yo soy yo soy Pablo Pérez es un placer para mí estar aquí hoy empelando el ojo no 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 ese nombre don yodos para limpiar mi nombre no públicamente aquí con la gente querida estamos empelando el ojo estamos en la paja nocturna bueno eso va a ser más tardito apenas termine este programa no que así así se llama quiero aprovechar hoy para decir que finalmente la justicia salió al aire salió pública la justicia donde finalmente los cargos que se me acusaban fueron retirados ok en donde se demostró una vez más la inocencia de mi alma de mi espíritu de mi paloma porque finalmente ya se demostró que yo nunca fui un criminal en el que yo como les había advertido anteriormente había que legalizar la minería wow y ya les dije que era necesario legalizar la minería porque si no iban a salir los piratillas pero a juntar oro y ahora se necesita esa plateca para todo el pueblo porque así como yo cuando firmé el TLC y yo dije que todos iban a tener carros BMW y los que andaban en bicicleta iban a repartir Uber Eats en motos Harley si si ya sabemos ese discurso eso se lo han parafraseado demasiado y finalmente ahora quieren legalizar quieren legalizar la minería si y es lo que yo había venido diciendo entonces no y por eso tuvo una bronquilla ahí verdad bueno con el imperio he tenido con los rebeldes si pero por dicha al final salió a la luz pública mi inocencia como siempre lo he sido y eso sería todo porque la verdad es que ya ya esa sería la inocencia mía verdad y ya yo creo que después de eso no hay nada más de qué hablar verdad este un momentito entonces muchas gracias Fabián un momentito es que las mujeres las mujeres que habían denunciado ah esa otra denuncia también pues así como pasó con la minería no no estamos hablando de la con esto también se mostró que son las voces del odio también son las voces del odio las voces del no que dicen no no mientras yo decía sí sí wow entonces ahora don yo Oscar esto es repugnante es repugnante la ley dijo es tan repugnante que me estoy saliendo el personaje y quiero quiero reírme pero al final de cuentas salió a la postre porque es repugnante a la postre a la postre salió mi inocencia no no y ahora yo como ente inocente que soy como siempre lo he sido ajá quiero celebrar diciendo que finalmente finalmente se levantó se erectó salió fuerte erecta sólida la paz la paz personificada en una paloma que ahora tiene que sobrevolar por sobre las gaviotas los caracoles ok don yo Oscar muchísimas gracias este muchísimas gracias por acompañarnos hoy se nos han aclarado muchas cosas muchas gracias Fabián gracias que no soy Fabián Fabián solo periodista de multimedia medios muy respetado vamos a una pausa y ya volvemos un placer estar aquí pelando el ojo que idiota que hashtag never forget te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa si sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión no sabes qué significan las competencias laborales blandas no pues en la paja nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más en educación continuacr.com podés darle forma a tu perfil profesional el curso cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pretest el contenido una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa Ricardo Sandí matrículate ya enviando el texto soy pajero al teléfono 60 37 53 62 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral la paja prego la paja pregunta 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 y ya después de las 10 ya uno ya no funciona igual ¿verdad? Anthony López Vargas dice hola pajeros ¿cómo están? caballeros quiero hacer una paja pregunta ojalá salga en el programa me gustaría saber si a Medina le interesa hacer en la iglesia estarquiana una boda y casarme él a mí y a mi novia pura vida siga creando contenido calidad le salió un brete que bien a mí me sale a mí me sale brete con nos sale un buen patrocinio y un buen brete con el chiste que tanto criticaste y a vos te sale un bretecillo pero por fundar una iglesia no por hacer un chiste denigrante de una minoría yo no hice ningún chiste la única minoría la única minoría denigrante fue Albino Vargas si esa es una super minoría denigrante pero que controla una gran mayoría que son los sindicatos esa es la cagada es una minoría denigrante que controla una mayoría significante si ese es el problema bueno pues ya tenés una boda como ministro de la iglesia estarquiana si igual una boda heterosexual lo cual es bastante decepcionante en estos días me está diciendo que es un heterofóbico usted un poco ahora resulta que es heterofóbico porque yo no tengo ningún problema en casar parejas heterosexuales mira es cuestión de que me escribas como es que se llama el caballero Anthony López Vargas Anthony vea don Anthony usted con todo el gusto perdón es que pensé que la TH se pronuncia Anthony yo creo que es Anthony 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 con todo gusto lo que pasa es que suave 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 es que vea como lo redacto me gustaría saber si a Medina le interesaría en la iglesia estar aquí en una boda y casarme él a mí y a mi novia eso no es de que más bien lo que quiere es que nos casemos los tres no 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 que porque suena a casarme él a mí y a mi novia casarnos no porque hubiera dicho casarnos no es que está sí es cierto casarme él y casarme él a mí y a mi novia sí ahí puede ser que haya una pequeña una pequeña bomba un truquillo ahí a la puta porque luego yo llego pensando que los voy a casar todos felices y me dicen no no póngase aquí a la par usted se va a casar con nosotros dos ajá a partir de mañana somos marido marido mujer qué pasa si Anthony es de la secta de los japoneses que hacen bodas colectivas ajá sí nos declaró yo marido y su mujer nos declaró yo marido y su mujer bueno como está la economía tal vez dos maridos y una esposa nos pueda servir verdad mira con esto hablemos hablemos que me escriba Anthony y negociamos a ver si el que es lo que quiere si quiere que yo como ministro de la iglesia estarquiana del chasquío de los últimos días haga una ceremonia que dudo que la reconozca o sea si le recomiendo igual conseguirse al notario porque tiene que registrar contáctese con Medina para que hagan el negocio y ahora si lo que quiere es casarse él conmigo y la novia por la plata baile el mono pero soy yo el que limita si hay plata si hay plata si hay plata si me toca compartir la güila ahí con otro compa y me jode a mí por eso nada más cuando estemos no me vea los ojos nada de contacto visual nada de decir mi nombre envía tus preguntas profundas y existenciales a info arroba la paja nocturna punto com o por medio de mensaje privado a nuestro facebook y o twitter arroba la paja nocturna y te ayudaremos a saber a quien no preguntar nunca más y para la gente que nunca ha venido a una de estas experiencias en vivo vengan a una experiencia en vivo acompáñennos en la paja nocturna los sábados a las 8 de la noche vean ustedes nada más van a la página de facebook ven el anuncio y en el anuncio le dan click y ahí se encuentra un formulario que ustedes llenan y ahí mismo pagan por simple móvil si están en otro país pagan por paypal y ahí mismo adjuntan eso al formulario les llega un correo todo es un sistema automatizado les llega un correo electrónico con los enlaces a zoom y después que tiene que hacer nada más darle click 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 y ya entró y ya entró a zoom entonces le va a decir desea instalar la aplicación usted le dice no tengo otras formas de entrar pero luego de que paguen o instalar la aplicación que a veces es mejor porque da más estabilidad que cuando es por un navegador además le va a gustar venir aquí le va a gustar porque vea esta gente vea estas caras ayúdenme un poquito gente si tienen que ponerse para grabarlos porque el plan es de que cuando hagamos la publicidad los usemos como modelos de satisfacción así como cuando uno hace una filmación de encuesta de felicidad vea que lindo vean hoy como enseña desde este otro con su sombrero desde Canadá ve varios él está tan feliz que se quita el sombrero vea ahí está eso significa que él está tan orgulloso y le gustó tanto el programa que se quita el sombrero eso es lo que ocurre cuando usted es parte del público en vivo de la paja nocturna recuerden una vez más que pueden entrar a educacióncontinua cr.com con nuestro querido amigo Ricardo Sandí que también es uno de los vencedores contra el AMPA gracias a una vulgaría que dijo es cierto exacto profesor especialista en asesoría vocacional para jóvenes universitarios y que está dando un curso completamente gratuito de cómo hacer su primer currículum para muchachos estudiantes si tienen algún primo hermanito pequeño o algo que ya quiere entrar a trabajar este curso gratuito mandando un mensaje con el mismo código de soy pajero repito soy pajero no le hagan caso a lo que diga Pérez al 60375362 para tener el curso cómo hacer mi primer currículum vitae para pájeres y compañía así es y eso fue la paja nocturna gente un gusto verlos verlas muchísimas gracias espero que la hayan pasado bonito Pérez que se hayan divertido Pérez te das cuenta que hoy fue un episodio todo bonito todo bonito hoy salió todo bonito tuvimos cambios yo creo que si vas a tener tu amenaza de muerte con lo de eh no que lo voy a cortar si es cierto que lo voy a cortarlo que lo voy a cortar cortale 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 hay mucho que hay que volarle machete sobre todo este plagio a a Ramones verdad que está buscando sacar plata por un montón de Eugenio Derbez Eugenio Derbez quiero que cerremos el programa de hoy sobre todo porque tenemos nuevos inquilinos nuevos amigos y amigas y amigues así que quiero que hoy celebremos el episodio que hoy salió bien sin problemas agradeciéndole a todos los amigos nacionales e internacionales que se han conectado y que hacen posible que la paja nocturna exista odio esta sección pero no sea llorón 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 oh wow ve a tacha con Sandra ella parece buena pero en el fondo es medio malandra San Aarón Carvajal es medio torpecillo para lo sexual Santa Caterin Rodríguez dicen que amarró al novio y luego lo la tigues la tigues Beato Vilches Arturo solo el pan es lo único que se le pone duro Beata Borra se amparó ella es super pajera no tiene comparo San Fernando Fercho tiene bebé nuevo y goteras en en el tercho Beata Anderson no ay hijo de puta no no tengo rimas desesperado estoy Beata Vázquez Melisa es pajera pero lo hace sin prisa San Fabián Duarte sorry ahora por despertarte Beato Huevedoardo se comió un arroz con calamardo qué bueno calamardo Beata Cruz Bertalía cuando habla en francés nadie la entendía Santa Maite Chávez tiene las manos suaves y eso que cocina me tan fe también no muy nés Santa Cris y arrojas las críticas le entran flojas amén oh guau guau y del mundo entero guau 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 es como un guagua de guitarra guau guau muchísimas gracias me gustaría estar aquí toda la noche hablando con ustedes y vacilando pero me hacen multa entonces nos hablamos yo soy Pablo Pérez esto fue La Paja Nocturna chao y yo fui Javier Medina muchísimas gracias una vez más por acompañarlos gracias por confiar en nosotros para su entretenimiento saludable para toda la familia de los sábados se les quiere un montón no puedo esperar el momento en el que pueda volverlos a ver en vivo en un show y mantener la distancia porque también muchísimas gracias cuídense que tengan una estupenda semana chau 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 Gracias por ver el video.